hoy quiero enseñaros cómo hago esta pulsera de macramé con nudo infinito la hice bueno la tenía hecha así en blanco y azul marino y me la han encargado fucsia y blanco entonces quiero ir haciéndola con vosotros para que veáis cómo se hace en este caso lo que necesitamos es hacer dos pulseras de macramé de nudo plano una fucsia y otra blanca entonces voy a utilizar 150 metros y medio de cordón fucsia y otro metro y medio de cordón blanco para hacer cada una de las pulseras porque se hacen por separado entonces todo es bueno pues nudo plano para los que no sepáis cómo se hace el nudo plano se explicó un poco sería este va a ser el cordón central este va a ser el cordón 1 y este va a ser el cordón 2 entonces con el cordón 1 le vamos a pasar por el cordón por encima del cordón central y el cordón 2 le vamos a pasar por debajo de ambos y lo metemos por la orejita que hemos hecho al principio y tiramos luego hacemos lo mismo con el cordón 2 el cordón 2 formamos una orejita por aquí por encima del cordón central y el cordón 1 le pasamos por debajo de los dos y lo metemos por la orejita y apretamos volvemos a hacer lo mismo cordón 1 por encima del cordón central y el cordón 2 por debajo y así entonces este procedimiento le vamos a hacer pues hasta que consigamos el largo de la pulsera que queremos que ya os digo que para hacer esta pulsera que os he enseñado en azul y blanca lo que necesitamos es esa medida porque luego la pulsera se va a ajustar con nudo corredizo y bueno se ajusta a todas las a todas las muñecas y nada pues voy a seguir haciendo la pulsera fucsia y después va a ser el mismo procedimiento pero con la blanca bueno pues una vez que tenemos las dos pulseras de macramé de nudo plano vamos a hacer el nudo infinito entonces lo que tenemos que hacer es primero con esta le ponemos en esta forma y luego vamos a ir entrelazando la blanca esta la vamos a doblar así como un poquito por la mitad para trabajarla mejor el caso es que esta la tenemos que meter por aquí por esta patita esta otra va a quedar por encima y va a pasar por detrás y esta otra patita por dentro por debajo de la blanca que ya habíamos metido anteriormente y la sacamos por encima de la rosa ahora hay que estirar un poquito y hay que ir acomodándola vale para que queden a la misma altura lo vamos colocando así y ya se va formando el nudo infinito es importante que quede así a la altura y este sería el nudo infinito ahora vamos a cerrar los laterales y ya estaría terminada la pulsera bueno pues ahora lo que hago es que voy a poner una bolita aquí para juntar los dos extremos lo metemos aquí para igualarla un poco así pongo una aquí y otra en el otro lado lo ponemos así y ahora bueno pues he cortado dos trocitos de cordón que voy a terminar de tejer aquí en los lados así ahora cogemos el blanco y voy a hacer unas pasaditas de macramé para rematarla bueno pues ya estoy haciendo el nudo corredizo de la pulsera cerrándola vamos a ver esto es lo mismo es como hacer un nudo un nudo plano vamos así esto lo paso por debajo y por dentro de esta así ahora ya al hacer las al hacerle el nudo corredizo pues ya se puede ajustar a muchas muñecas ya tiene varios tamaños entonces nada yo lo que hago es que la comparo con esta el tamaño tengo ya cogido más o menos el tamaño de todas y aquí pues le vamos a poner en la punta unas bolitas para rematarla a ver si la puedo meter esto a veces cuesta un poquillo bien pues la cerramos aquí le hacemos un nudito que me salgo de la cámara aprieto el nudo ahí y hago lo mismo en el otro lado a ver si esta entra mejor vale pues lo mismo cerramos el nudo y ahora ya lo que hacemos es terminar de cortar los cordones que han sobrado y los sellamos con el mechero para que no se abra ahora al otro lado y vamos a hacer lo mismo con esto los extremos y con los extremos un poquito y con esta bueno pues ya con esto tendríamos terminada la pulsera de macramé con nudo infinito la verdad es que queda bastante chula también tenemos esta así y y el azul quedan muy bonitas bueno pues si os ha gustado el vídeo recordad suscribiros a mi canal y le podéis dar a la campanita para recibir notificaciones de los vídeos nuevos que vaya subiendo nos vemos en el próximo